Y ya le comenté sobre el nombramiento de los primeros secretarios de Estado que acompañarán a Claudia Sheinbaum en su administración y vamos a platicar con uno de ellos y me da mucho gusto que nos tome la llamada Juan Ramón de la Fuente, próximo secretario de Relaciones Exteriores. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Hola, Mario. Buenos días. Saludos a ti y a tu audiencia. Muchas gracias. Bueno, pues primero felicidades por este cargo que ya más o menos se sabía, se tenía conocimiento de que Claudia Sheinbaum lo quería para esta cartera muy importante para México. Pues primero preguntar. ¿Tú te habías aventurado? Yo ya había escrito algo por el estilo. ¿Traerías alguna fuente? Yo no, pero bueno, aquí estamos y con mucho gusto y con entusiasmo y con un pleno sentido de la responsabilidad. ¿Cuáles van a ser las prioridades? Yo decía que es muestra de que interesa mucho a la próxima presidenta, a las relaciones diplomáticas e internacionales de México. Pues sí, Mario, en efecto. A ver, lo primero que quisiera yo comentar, si me permite, si estaba yo escuchando, me da mucho gusto que los mercados hayan recibido bien este primer paquete de nombramientos, porque queremos que haya la mayor certidumbre posible. La doctora Sheinbaum ha sido esta una de sus prioridades, ha tratado de ser muy clara y vamos a seguir siéndolo y vamos a seguir informando y platicando con ustedes, atendiendo las dudas y las preguntas, porque esta es al final del día, creo yo, una de las formas más efectivas de generar esa confianza. Así que es una buena señal. Ahora, las prioridades que ella ha marcado han sido también muy puntuales. Por supuesto está el velar por los derechos y estar pendientes de las necesidades de nuestros paisanos, de nuestros con nacionales en todo el mundo. Por supuesto, están concentrados sobre todo en los Estados Unidos, pero habría que decir que la diáspora mexicana va creciendo también en otros lugares. Así que este será, por supuesto, un tema principal. Y precisamente como están concentrados en los Estados Unidos y por razones estrictamente de calendario, pues estaremos poniendo mucha atención a lo que ocurra en los Estados Unidos en su proceso electoral para estar debidamente preparados y poder colaborar en los mejores términos posibles con quien resulte triunfador en su proceso electoral. En todo caso, vamos a tener que trabajar unos meses con el gobierno del presidente Biden. Eso es un hecho. Y después de noviembre seguiremos y seguimos trabajando con ellos o habrá que armar la colaboración con el presidente, el presidente Trump y este resumen de ganador. Entonces también ahí tenemos que estar con cuidado tratando de ver cómo evolucionan los grandes temas que tenemos con ellos. La idea es mantener el diálogo de alto nivel, del más alto nivel, esto es entre la presidenta Sheinbaum y el presidente de los Estados Unidos, como un mecanismo permanente, Mario. Y no esperar a que surjan las tensiones para reaccionar y que tengamos ese diálogo de alto nivel muy bien definido con temas, con subtemas, con interlocutores, porque la relación con ellos es cotidiana. Pero hacerlo al mismo tiempo de no descuidar la otra parte fundamental de nuestra razón geopolítica, que es donde está nuestra identidad, nuestra cultura, nuestras raíces, que es América Latina y el Caribe. Entonces, bueno, tenemos que encontrar un balance porque esta es nuestra realidad geopolítica y desde luego al mismo tiempo abrir y reportar los vínculos con otras regiones, con Europa, que ahora se volverá quizás más importante todavía por el corredor transísmico, las señales que se tienen que algunos países europeos están viendo con gran interés esta posibilidad para incrementar sus relaciones con México y con los mercados asiáticos que vienen empujando también muy fuerte. Entonces, bueno, yo creo que va a haber una apertura de México, un fortalecimiento de algunos de los proyectos que están en marcha y estar preparados para los cambios que se avecinan y que son inminentes, Mario. Uno de los principales retos que ya mencionó, doctor, de la Fuente, pues es claramente Donald Trump, que son muy conocidas sus formas de hacer política y hay muchas posibilidades, hoy lo marcan así las encuestas, de que pueda regresar a la Casa Blanca y ahí pues hay muchos temas abiertos, además migratorios de seguridad, comerciales y ese, ¿consideran el principal reto si sucede en noviembre? Pues mira, no sé si el principal, pero ciertamente es un reto y vamos a estar preparados, Mario, en efecto, porque hay diferencias en los planteamientos sobre los temas que acabas de mencionar por parte de los demócratas y de los republicanos, es decir, ciertamente ellos tienen un enfoque distinto sobre estos temas y nosotros necesitamos estar debidamente preparados para cualquiera de los dos escenarios, esa es la realidad, porque no lo sabemos a ciencia cierta y todavía pues ese proceso está, ahora sí que casi que apenas comenzando, ¿no? Pero estamos atentos a ello y lo tenemos, digamos, muy bien identificado en el radar como algo que tenemos que estar preparados, tenemos que sacarle ventaja a estos meses en donde la situación político-electoral en México quedó muy claramente definida el 2 de junio y ellos pues tendrán que definirlo en noviembre, entonces ahí hay una pequeña ventana de tiempo que hay que aprovechar bien más. Esa legitimidad con la que llega Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República, me refiero a legitimidad social, ciudadana de los mexicanos, también le da fuerza al canciller, ¿no?, para tratar temas de importancia para el Estado mexicano por la legitimidad con la que llegó Claudia Sheinbaum. Pues a ver, Mario, le da fuerza a México. Sí, sí. La verdad es que yo he estado presente, la cantidad de llamadas que recibió ahora virtual presidente electa Sheinbaum, es impresionante. Yo no recuerdo que hubiera habido tantas, fueron más de 40 las llamadas que se recibieron de jefes de Estado y de gobierno. Y la verdad es que todos ellos, algunos más vehementemente, otros, digamos, más parcamente, pero hicieron alusión al proceso electoral, a la gran victoria. Y de hecho, si analizas y lo haces, la prensa internacional de los días subsecuentes a la elección del 2 de junio, pues primeras planas y ocho columnas, porque el proceso electoral en México, la verdad es que resultó, por un lado, pues muy bien organizado, con una muy amplia participación, y luego, bueno, pues con un resultado que no dejó de sorprender a muchos. Y el hecho de que sea nuestra primera presidenta, la primera presidenta de América del Norte, con esa elección tan, tan, diría yo, avasalladora por los números, pues claro, que genera una reacción para algunos de sorpresa, y en todo caso, diría yo, de reconocimiento a México por el proceso, y a ella, por ser la primera mujer que gana, y por la forma como gana. Ya mencionaba, doctor Juan Ramón de la Fuente, el tema de Latinoamérica, que le ha puesto mucho interés el gobierno actual, Centroamérica y el Caribe, y Sudamérica, hay ahí pendientes de restaurar o de restablecer las relaciones diplomáticas, como se tenían antes con Perú, con Ecuador, pero también está el caso de España, que tampoco están en los mejores términos, que digamos, va a ser también una de las prioridades de los que van a ser las cosas que se van a tratar de inicio. Sí, por supuesto, Mario. La llamada con el presidente del gobierno español, don Pedro Sánchez, fue en verdad muy cordial, de varios minutos, y a ver, pues hay una relación histórica, también hay que entender que a veces las relaciones internacionales pasan por momentos de tensión, pero bueno, para eso está la diplomacia, ¿no? También la diplomacia siempre nos da la oportunidad de ser un espacio en donde el diálogo tiene que ser el gran instrumento, como en la democracia, el diálogo nos va a ayudar a ir consolidando relaciones y reforzando algunas que lo requieran. También tenemos que estar muy atentos a la emergencia tan poderosa de los países asiáticos, y bueno, pues habrá oportunidad de hacerlo en diversos foros multilaterales. Por supuesto que también el multilateralismo está en las prioridades de la política exterior de la presidenta Sheinbaum. Y por último, le pregunto, doctor Juan Ramón de la Fuente, esta frase que se usa y que ha usado el presidente del observador, que yo no la termino de entender, pero por eso se la pregunto, de que la mejor política exterior es la interior o la política interior, ¿a qué se refiere puntualmente y si se aplicará o no para el siguiente sexenio? Bueno, a ver, yo como la he entendido siempre, Mario, es que el buen juez por su casa empieza, que si tienes tú las cosas tranquilas y en orden en tu país, pues será mucho más fácil proyectarlo en el ámbito de las relaciones exteriores. Pero también creo yo que se refiere a los principios constitucionales de nuestra política exterior. Yo lo sigo encontrando, la verdad, vigentes y muy claros. Están muy en consonancia con la Carta de las Naciones Unidas y yo creo que si los aplicamos en el mejor de sus sentidos, la igualdad pública de los estados, la autodeterminación de los pueblos y sobre todo la solución pacífica de las controversias, pues yo creo que ahí tenemos los mecanismos para conectarnos con el mundo. Y sí, como en muchas cosas que están ocurriendo y van a ocurrir, habrá continuidad en principios, en valores, en estos principios constitucionales desde luego, pero también paulatinamente irán apareciendo los cambios y los ajustes que las circunstancias nos exigen. Y en ese sentido, pues yo creo que paulatinamente son las señales que se van dando mal. Ya, pues enhorabuena, doctor Juan Ramón de la Fuente y seguiremos en contacto, si nos permite. Muchas gracias y muy buenos días. Sin duda, Mario, que tengan un buen día. Estamos en contacto. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Es el futuro canciller o secretario de Relaciones Exteriores de México con el gobierno de Claudia Shema, Juan Ramón de la Fuente, que va a ser de la primera importancia este asunto de política exterior y de lo que venga con Estados Unidos porque va a volver de alguna manera la turbulencia, el nerviosismo cuando se empieza a acercar la fecha de la elección en Estados Unidos que es en noviembre próximo y sobre todo si se confirma como hoy algunas encuestas o buena parte de las encuestas en Estados Unidos que tiene más probabilidades de regresar Donald Trump a la Casa Blanca que de mantenerse por otros cuatro años Joe Biden, el actual presidente de los Estados Unidos. Ya veremos porque todavía falta tiempo para noviembre, pero sin duda alguna es uno de los temas más importantes que tendrá México en términos de política exterior, el resultado de esa elección y de cómo trabajar con el próximo presidente de Estados Unidos.